Alabado sea el nombre del Señor, alabar al Señor. Esa que le nace al corazón, y si en tu pecho me permites reposar, para decirte mi Jesús, que todavía te quiero. Nada igual a lo sublime de tu amor, y es tan grato en tu presencia reposar. Y sentir que estás tan cerca tú de mí, Señor que mi alma te alaba, y que se acoja en ti. Qué difícil es vivir sin tu presencia Jesús, es como vivir sin sol, sin el agua, sin la luz. Con un día en la oscuridad, un verano sin calor, una rosa o un rosal, que sin agua se secó. Aleluya, porque el Señor dice que sin él nada podemos hacer, a ver, sin él no respiramos, sin él nuestro corazón deja de palpitar. Aleluya. Aleluya. Aplausos Cuando en medio del silencio, ahí estás tú, y se revelan tus palabras hacia mí. Mi alma vibra en poder sentir tu voz No hay otro gozo más grande que el poder sentir tu amor Y yo lo más mayor en que nunca olvido lo que hiciste tú por mí Cuando en cruz tu vida diste por salvar Oh, mi ser que ya no tenía oportunidad Dándome una nueva esperanza Dándome libertad Qué difícil es vivir sin tu presencia, Jesús Es como vivir sin sol, sin el agua o sin la luz Como un día en la oscuridad, un verano sin calor Una rosa, un rosa, que sin agua se secó Para mí el Señor Aplausos Aplausos Aplausos